Como podemos ver, esta tumba es pues la más representativa del lugar y pues según cuentan los cuidadores que esta bóveda o esta tumba hace algo más de un año en realizarse podemos ver, su estructura es muy bonita y pues se nota que se gastaron varios dólares, hace tiempo colones